Daniel Mira, actor de Arely Senao secuestrado y robado en Bogotá. La inseguridad en Bogotá continúa siendo de las suyas, pues ni siquiera los famosos se salvan de los ladrones que andan campantes por las calles de la capital sin autoridad ni ley que los controle y atacando a sus víctimas robándole las pertenencias. Bea también, destapan la millonaria suma de dinero que llevaba víctima de robos cerca del parque de la 93. Eso le sucedió a Daniel Mira, actor de la recordada novela Arely Senao, de Caracol Televisión, que contó en el programa La Red la peligrosa experiencia que vivió cuando fue víctima de un robo en Bogotá. Después de salir de un concierto y de una fiesta, en primer lugar, el artista dio detalles de lo que ocurrió antes del atraco. Estaba con unos amigos en el concierto de Alejandro Sanz, salimos de allí y nos fuimos para la calle 85 a seguir celebrando. Se terminó la fiesta, cada uno se fue para su casa y ese día de casualidad todos cogieron taxi. Yo me quedé con un amigo que vive en Chapinero, que me quedaba de camino a mi casa. Pedimos un servicio, pero se demoró mucho y había un taxista que nos ofreció el servicio, comentó. Posteriormente, Mira relató los angustiosos momentos que pasó en el vehículo y la manera en la que se dio el atraco y cómo lograron salvar sus vidas. Nos montamos y antes de llegar a la casa de mi amigo había un semáforo. El conductor paró ahí y es muy raro. Porque a esa hora nadie se detiene, cuando de un momento a otro nos abren las puertas. Se nos meten los ladrones y nos someten. El taxista hasta nos dijo, vamos a Ciudad Bolívar y allá los vamos a matar. Nos quitaron relojes, cadenas, celulares, plata, todo. Me secuestraron por 10 o 15 minutos y después nos tiraron a una curva en el sur. Por fortuna, al final del robo otro taxista lo recogió, les ayudó a comunicarse con sus familias. Los llevó hasta sus respectivas casas y allí lograron bloquear las tarjetas, celulares y avisaron a la policía para poner el denuncio respectivo.